El aguinaldo o treceavo mes ya está en mano de los trabajadores. Hoy en De Sol a Sol te contaremos la historia de dos jóvenes quienes conversaron con nosotros para contarnos qué uso le darán a este derecho que tienen como trabajadores. Junior Cuadra, originario de Somoto, a la edad de 17 años, se viene a Managua. Ahora, ya siendo todo un periodista, es una de las voces que activa en las radios más importantes de nuestro país. Hola, ¿qué tal amigos de la revista De Sol a Sol? Les saluda Junior Cuadra. Y bueno, ¿qué les cuento? Diciembre, un mes donde se gasta bastante plata y principalmente el aguinaldo, que es lo que todos esperamos durante todo el año. Pero en este caso, mi aguinaldo, muchos me preguntan, ¿en qué invertir el aguinaldo? En cancelar algunas deudas que comúnmente se vienen acumulando a medida de todo el año. Esas las cancelamos en diciembre, pero siempre te sobra un poquito del aguinaldo. Lo que hago es guardar un poco para el mes de enero. Pero enero está como calificado uno de los meses como más palmado, diríamos nosotros. Un mes bastante complicado. Entonces, el aguinaldo, de pronto comprar algún regalito a la familia, cancelar deudas. Y lo que sobre va directito para el mes de enero, pues para algunos gastos que se vienen, gastos escolares. Y de pronto hay que ayudar también a la familia. Otra historia de una joven que recibirá su aguinaldo y por primera vez es Grace Kelly, una chica recién egresada de la carrera de administración de empresas y quien actualmente labora como administradora de una de las tiendas más famosas de nuestro país. Bueno, mi aguinaldo lo invertiré en mi hogar. Va a ser algo, una remodelación. Esto me ha servido a mí porque lo voy a servir para algo de un largo plazo, porque es un lugar donde yo siempre vivo. Siempre voy a estar, digamos, puede ser, lo pienso de una manera, de un futuro, que me puedo quedar ahí, pueden ser mis hijos, digamos. No sabemos cuál será el motivo, ¿verdad? Entonces siempre, digamos, hay que tener uno siempre una meta, cuál es el propósito de uno, siempre haciendo una remodelación. Uno siempre va comenzando de poco, de poquito en poquito, como dicen. Entonces siempre se va a ver un gran cambio, ¿sí? Entonces le invito a todas esas personas que vayan a realizar su aguinaldo, que les van a dar que sea de buen provecho. Sabemos que hay muchas historias como estas y vos podés ser uno de ellos. Desde De Sol a Sol te invitamos a que sepas invertir tu dinero. Gracias.